Para su servidor, es un honor presidir este primer certamen de debate político universitario. Ha habido votos, por supuesto, pero con la diversidad y la pluralidad, este significa una nueva etapa. Es importantísimo debatir sobre la participación ciudadana de los jóvenes. Recordemos que ellos son más del 50% de la población de nuestro país. Los acuerdos sin debate siempre van a ser sospechosos porque serán tendenciosos. Los debates en un ámbito de respeto y de honorabilidad que generan acuerdos creo que es lo que mejor construye al sistema democrático. Nos encontramos en el Hotel Don Miguel, en donde se llevó a cabo la etapa final del certamen político de debate universitario, en su primera realización. Este debate dio inicio desde el mes de abril con el lanzamiento de la convocatoria. Durante el mes de abril y mayo llevamos a cabo una etapa escolar en donde participaron 17 centros educativos de nivel universitario de todo el estado, de aproximadamente algunos 10 o 12 municipios del estado. Ya el día de hoy pasaron a esta etapa final dos personas de cada escuela, es decir, 34 participantes tuvimos el día de hoy, en donde dividimos tres grupos en que se enfrentaron las parejas debatiendo y de estos tres grupos pasaron los seis mejores calificados. No dos por cada grupo, sino que los seis mejores calificados de manera general. Y una vez que se termina la etapa por grupos, llevamos a cabo la etapa final, donde ya pasaron seis participantes que debatieron tres parejas entre ellos y sacamos a cuatro ganadores. Es así como concluye este primer certamen de debate político universitario organizado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.